Hola, soy la doctora Cecilia Baí, Cardióloga Clínica de Argentina y estamos transmitiendo para Medscape en español con lo mejor del American College of Cardiology 2020. Y tengo el honor de tener conmigo aquí a la distancia al doctor Adolfo Chávez Mendoza, jefe del Departamento de Insuficiencia Cardíaca, Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica de Insuficiencia Cardíaca. Hola Adolfo. Hola, muchísimo gusto Cecilia y saludos hasta Argentina. Bueno, muchas gracias, saludos por allá. Queríamos conversar contigo de los resultados de un estudio muy esperado que se presentó en el American College of Cardiology virtual este año que tiene que ver con los resultados del estudio Victoria, que testió una molécula novedosa en el área de la cardiología de la insuficiencia cardíaca, Bericiguat, que es un inhibidor de la bonilatociclasa, o sea que actúa a través del mecanismo hidroxidonítico. ¿Qué nos podés contar en relación al estudio? ¿Cuál fue la pregunta que intentaron contestar? Claro, dígate que es un estudio interesante porque en la búsqueda del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, obviamente han ido saliendo con el paso de los años diferentes estudios, diferentes fármacos que buscan modificar la evolución del padecimiento. Por supuesto que una de las situaciones más delicadas que tienen los pacientes de insuficiencia cardíaca o en nuestro mundo es estas rehospitalizaciones recurrentes de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca ya avanzadas, digamos clase funcional 2, 3, que son difíciles de controlar. Y es por eso que este nuevo mecanismo, este fármaco, que efectivamente favorece o activa nuevamente el óxido nítrico a través de este mecanismo que ya comentabas, es una alternativa muy, muy acertada, buscando obviamente este mecanismo desde los ochentas. Y ahora con este medicamento, con Vericiguat, que bueno, en este estudio, fue un estudio que se estuvo realizando en 42 países, tratando de incluir la mayor cantidad de pacientes, al final fueron 5,050 casos, de los cuales, pues sí, efectivamente hubo un poquito más hombres que mujeres, hubo un poquito, obviamente, menos latinos, que nos hubiera gustado que hubiera un poquito más de latinos en el estudio, pero que al final es un estudio que tiene muy buena metodología, robusta metodología para también analizar este grupo de pacientes, donde se incluyeron sobre todo pacientes en clase funcional 2, 3, en aquellos pacientes que tienen muchas hospitalizaciones, sobre todo fue este grupo que había tenido una hospitalización en los pasados 3 meses por falla, por descompensación de su clase funcional por falla cardíaca. Y obviamente se reclutan con la intención de buscar que no haya nuevamente hospitalización por la misma razón. Entonces, los resultados y los endpoints primarios que se buscaron en este estudio fueron justamente estas dos. La rehospitalización por descompensación nuevamente de falla cardíaca y la otra por muerte cardiovascular por cualquier causa. Son dos endpoints bastante fuertes, que obviamente uno de ellos, sobre todo el tema de la hospitalización, nos mejora, por supuesto, el tema de calidad de vida que en los pacientes de falla cardíaca para nosotros es sumamente relevante. La calidad de vida para ellos la ven cada vez más deteriorada y esto obviamente los lleva a hospitalizaciones recurrentes con riesgo de mortalidad durante esa hospitalización y para la siguiente hospitalización incrementándola cada vez más. Entonces, y esto obviamente a los sistemas de salud y a los propios hospitales, pues nos incrementa los costos. Entonces, mientras más hospitalizaciones para estos pacientes, pues más costoso. Entonces, uno de los endpoints importantes en todos los estudios realmente de falla cardíaca es buscar la disminución de las hospitalizaciones y, por supuesto, buscar la disminución en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes y, en este caso, pues la disminución de la mortalidad. Un dato, pues, muy importante lo que vos comentás, sobre todo, ¿qué población se incluyó en el estudio de Victoria? ¿Eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? ¿Hay una regularización en los últimos tres meses que tenían que tener por criterios de inclusión altos valores de BNP? ¿Y si ustedes estaban en violación auricular aún mayores? ¿Y si los mayores estaban en clase funcional 2-3? O sea, es una población significativamente grave, o sea, con severidad de la insuficiencia cardíaca. Y los datos son importantes en relación a la reducción del punto final combinado, obviamente, expensas de la reducción fundamentalmente en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ahora, si uno trata de llevar a la práctica, ¿no? Estos resultados. Estos pacientes estaban muy bien tratados en relación a cuáles eran las drogas recomendadas para el manejo de insuficiencia cardíaca, incluso 14% de estos pacientes estaban tratados con sapubritil balsartan y aún cuando se hizo un análisis de subgrupo se observó que el beneficio fue consistente. ¿Cómo llevamos a la práctica clínica estos resultados? Es una muy buena pregunta, Cecilia. Yo creo que aquí es más bien sumar el Vericiguat que se analizó en este estudio al tratamiento farmacológico ya estandarizado, ya conocido, que efectivamente el control neuroendócrino ha demostrado una disminución sin duda en la morbilidad y en la mortalidad. Y obviamente, si le sumamos nuevos fármacos, nuevas alternativas terapéuticas, eventualmente vamos a tener cada vez más herramientas para poderle ofrecer este grupo de pacientes de muy alto riesgo y ya nos cuesta cada vez más trabajo ajustar y que son pacientes que están llegando sin lugar a dudas a la fase donde si no es esta alternativa es el soporte ventricular izquierdo o es el trasplante de corazón eventualmente. Por lo tanto, yo creo que el punto o el end point con esta disminución del riesgo relativo del 10% y riesgo absoluto del 4%. No es despreciable, aunque pareciera chiquito, pero en este grupo de pacientes de muy alto riesgo creo que es muy interesante y que vale la pena analizar con cuidado. Bueno Adolfo, muchísimas gracias por participar. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y es todo desde aquí, nos despedimos para Medscape en Español. Y es todo desde aquí, nos despedimos para Medscape en Español. Gracias. Gracias. Gracias.